Ampliar aún más el respaldo en el inicio de la actividad con una tarifa plana de 30 meses en el medio rural. Productos financieros específicos para autónomos, además de pagos más ágiles. Son algunas de las medidas que la Junta compromete para los autónomos a los que ofrece un plan de apoyo y que también estarán influidos en la estrategia de emprendimiento con 700 millones. Os vamos a seguir acompañando desde el inicio de vuestra actividad, promoviendo la cultura emprendedora en nuestra tierra, con más asesoramiento, con menos trámites y con más financiación. Mañueco ha resaltado que vienen meses de incertidumbre, mensaje del que también alertaba el presidente nacional de ATA. Los programas electorales que vamos a oír en las próximas elecciones generales no tendrán que ver nada con los programas económicos que se van a aplicar. Y no estoy siendo alarmista, estoy siendo realista. Nos vienen meses malos para la economía. La organización ha elegido nueva asamblea en la comunidad. Su presidente se ha mostrado especialmente preocupado por la despoblación. Hablamos de fijar población rural, pero tampoco podemos permitir que en algunas ciudades se siga perdiendo tanta población. Y en esta primera asamblea, Concecale como socio, el presidente de la patronal ha destacado lo positivo de esta unión. Vosotros habéis hecho muchos temas que han beneficiado a todos los empresarios. Tanto Amor como Mañueco han puesto como ejemplo esta colaboración, como la del gobierno de coalición, para reprochar al Ejecutivo de Sánchez la incapacidad de acuerdo al gobierno.